¿Qué es el Oaxacaque? Resulta ser que cuando vinieron los oaxaqueños para llegar y unirse al ejército de don Ignacio Zaragoza, que venía también comandado por Almonte, venía comandado por nuestro buen amigo Porfirio Díaz y todos ellos, y Chachicolmula de Sesma, lo que es conocido hoy como Ciudad Cerdán, se pertrecharon todos y llevaban todos los insumos, llevaban la pólvora, llevaban de todo ahí precisamente para de ahí arrancar hacia la ciudad de Puebla. Sabían más o menos que estos llegaban allá por el 4 o 5 de mayo a tomar los fuertes. Entonces, se cuenta, cuenta la leyenda, que una de las señoras fue a dejar la cena a uno de los sentinelas y llevaba una vela, y al momento de casi llegar se cayó, y eso ocurrió que prendiera todo, 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 todo ahí el polvorín que se hizo. Cuenta la leyenda, algunos dicen que hubo más de mil muertos, otros dicen que dos mil, pero a la fecha, a la fecha siguen encontrando restos en toda esa parte donde estuvo el polvorín. Esa es una de las desgracias que ha tenido, bueno, parte de la batalla, de la historia de la batalla del 5 de mayo. Recordemos también que el 4 de mayo quisieron entrar por Atlixco, y también un grupo, un grupo ahí de oaxaqueños que estaban junto con algunos poblanos, pues también les ofrecieron ahí una buena resistencia, y pues les dieron las gracias por ese lado. Al otro día, pues como ustedes estaban diciendo, si algunos de los paisanos que andan por acá estuvieron ahí, sí, sí, sí estuvieron ahí, y les voy a explicar cómo. En Tetela está el sexto batallón de guardias nacionales, y estaba comandado por don Juan Epomoceno Méndez, pero él fue herido, y entonces al estar herido, el que entró al quite fue nuestro amigo Juan Crisóstomo Bonilla, pero resulta que él era maestro, él no era tanto de las armas, entonces pues le entró así, pero no tanto, fue cuando llegó precisamente Ramón Márquez Galindo, lo bueno para darle a los trancasos duro, ¿no? Esa es otra de las historias, tenemos aquí mucha historia, aquí en Chinaguapan, que hay que, señor presidente, hay que estarla sacando, porque es muy bonito todo eso de la historia. Tenemos así también anécdotas chuscas, Válgase la expresión, nosotros lo podemos tomar como una anécdota chusca, pero fue parte de ese sentimiento real que tenían en contra de los franceses. Les voy a contar, les voy a contar lo que pasó por allá por el 28 de enero de 1863. En 1872, 5 de mayo, pues les dieron a los franceses lo suyo, y se fueron y se fueron perteneciendo por todos lados, se fueron huyendo. Unos se fueron para San Rafael, otros bajaron a Veracruz, otros se fueron, se fueron por la Sierra Norte del Estado de Puebla. Algunos se fueron allá por Zacapuazla, otros más allá. Pero hay algunos que se fueron, imagínense cómo dieron toda la vuelta, que llegaron allá por Paguatlán. ¿Sí? Y exactamente, se avistaron, estaban ahí, este, un general que se pedía lechuga, precisamente, y llegaron como 10, como 10 franceses todos ya, imagínense después de tantos meses de andar en la sierra sin comer y todo. Y de pronto llegaron ahí, tranquilamente, y alguien dijo, ahí vienen los franceses, y que se agarran, pum, pum, y pum, y que matan a todos los franceses, mataron como 10. Fue un 28 de enero de 1863. Y se festeja, se festeja en Paguatlán de Valle, se festeja la batalla del 28 de enero de 1863. Esos son partes de nuestra historia, de lo que hemos estado, de lo que vamos a platicar, de lo que vamos a ver. Sí, precisamente, venían nuestros amigos los suavos. Venía un contingente suavo. Este contingente era de la élite, ya habían estado por allá, por África. Habían estado en Europa, habían estado ya en lo más recóndito. Y todos ellos, precisamente, gracias a este grupo de élite, habían ganado batallas. Precisamente, Napoleón había ganado todas esas batallas por ahí. En Prusia, precisamente, fueron los suavos los que ganaron todo esto. Pero resulta que cuando llegaron aquí, no contaban con que, aparte de que los mexicanos somos bien entrones, somos más entrones que disciplinados. Eso sí, déjame decirles, ¿no? Porque no nos disciplinamos, pero si nos dicen, córrele por allá y bájate de la barda, nos bajamos. O sea, eso es de siempre, ¿no? Bueno, entonces, cuando llegamos ahí, en esta parte de los suavos entraron, pues sí, afortunadamente, a las nueve de la mañana, como nos decía la historia, de un cañonazo poblano fue el que inició la guerra. Afortunadamente, y decían, fue, Dios fue benévolo con la batalla, cayó un aguacero marca, dicen marca ACME, de esos aguaceros ahí, que precisamente les ayudó a que los cañones que ellos, los cañones que traían ellos tenían un alcance más o menos de 3.000 metros. Y los cañones que tenían los mexicanos eran con un alcance de 1.200 metros. Entonces, era mucha la diferencia de lo largo y de todo ello, ¿no? Pero independientemente de todo esto, cuando ellos ya no podían recargar, porque acuérdense que eran unos rifles que se llamaban de espérame tantito, de que disparaban y les llenaban, entonces tenían que hacerlo cuerpo a cuerpo, como decían, a bayoneta calada. La bayoneta era el cuchillo, sí, lo que llevaba enfrente el fusil, y con eso entraban, pero pues aquí los paisanos tenían machetes que, bueno, allá en la sierra les dicen guaparras. Imagínense unos machetotes de este tamaño, pues les dieron en todas las mausas, ¿no? Son partes de esta historia que precisamente el día de hoy, a través de ya 160 años, 160 años de esa batalla, seguimos recordando y seguimos teniendo nosotros ese corazón bien puesto como mexicanos y sobre todo como poblanos, maestro.